Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye, rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale, pares TV, te sigo en todas partes por él. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción, estamos en Zárate, en el barrio de Villa Fox. El estadio, el de Defensores Unidos, para vivir la séptima fecha de la primera C. Con el partido 15 minutos demorado, porque el plantel de Luján ha llegado un ratito más tarde a este gigante de Villa Fox. Desde las 15.45 comienza a rodar la pelota, una tarde realmente soñada. Con algo de viento, sí, es cierto. Pero con un sol a pleno con Luján, que ya pisa el rectángulo de juego. El partido, encabezado por Joaquín Marcos con la número 5, seguido por Lescano, Minervino, Santagati. Ya está el Lujanero con la cazaca titular. Está el equipo de Oscar Alcides Mena, más conocido como el gallego. Somos Grupo Francia-Argentina. Innovación en seguridad privada. Movió Marcos. En marcha el partido. Ya están jugando. Hoy vuelve Lucas Chambi. Mete el centro. El despeje de Velázquez. Le cae otra vez a Chambi. 5-6 en el área. Amaga Chambi. Pasó muy bien el zurdo. Chambi el centro. Va Minervino. Lo que se perdió Delfort. Delfort, que gritó la última vez en esta cancha. Quiso repetir en 5 minutos. Bien Santagati de cabeza con Piguin. Y este lo propio para Zúcaro. Zúcaro la cambió muy bien para el tanque, Guzmán. Gran cambio de Zúcaro. Se viene el tanque, el tanque, el tanque al arco. Le va a dar Lucas Chambi. El centro de Chambi es muy bueno. ¡Santagati! ¡Gol! ¡Gol! ¡Santagati! ¡Gol! ¡Gol de Luján lo hizo Damián Santagati! ¡La ley del ex! ¡Se cumple en el gigante de Villa Fox! ¡Llegó de Defensores Unidos! Y hoy le factura de cabeza en 25. ¡Luján uno! El caducero lo hizo Damián Santagati. Justamente la ley del ex. Centro perfecto de Lucas Chambi. Al corazón del área. Abriéndose. Solo cabeció Santagati. Con el parietal derecho la cruzó al palo izquierdo del arco de Juan Figueroa. Perfecto el cabezazo con Rosca. Inalcanzable para el uno parado. Le va a dar Claudio Villalba. Cerquita de la medialuna Velázquez. La pelota viene para él. Va a ir arriba Velázquez. La bajó Velázquez. ¡Está a costa! ¡Lezcano! ¡Lezcano, Lescano! Al tiro de esquina. Sacó una mano salvadora el arquero. ¡Qué bien! Se la bajó Velázquez. Se encontraron los puntas. Y casi está el empate. Apareció Lescano. Aquí Minervino. Un regalito para Lauman que la vuelve a meter. ¡Está habilitado Velázquez! ¡Esto vale Velázquez! ¡Está Velázquez para el empate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Defensores Unidos! Apareció Javier Velázquez. No se la pudieron robar desde atrás a Velázquez. Velázquez eludió a Lescano y definió con mucha frialdad el número 9 haciendo gala de su experiencia en 37. Velázquez dice que ahora Defensores Unidos 1, Luján 1. Apareció el temible Velázquez. Lo decíamos, el goleador. En el área. Primero se trabó el balón. No pudo definir en primera estancia. Después con la frialdad, para enganchar, para aludir a la defensa. Lescano en el piso. Y ya cuando vio, el hueco remató de zurda abajo en el palo derecho de Lescano ya sin nada que hacer. ¿Quién va? Va el zurdo. Rítaco y el centro. ¡Muy bueno! ¡Lescano! No pudo Velázquez. Casi le cae el rebote al 9. Se la lleva Guzmán. Y nace la réplica del Lujanero con Chambi. Chambi lo quiso buscar por abajo al tanque. Va a sacar Carneluto. ¡Uy! Lo complicó Figueroa. ¡Gol en contra! ¡Gol! 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 Carneluto en contra. ¡Gol! ¡Gol de Luján lo hizo Carneluto! Le tiró una papa caliente al arquero Figueroa. Que se agarra la cabeza. No lo puede creer. Y no es para menos. Figueroa, un jugador que maneja bien los pies. Es un arquero jugador Figueroa. Pero claro. ¿Qué podía hacer ante este pase atrás de Carneluto? Lo carneó Carneluto y lo tiró a la parrilla a su arquero. Increíble error de Carneluto sin mirar. Es por eso el error del 4. De sobrepique el pase muy fuerte. No miró nunca a Figueroa. Figueroa la quiso parar. Pero se le va, se le escapa la pelota. E ingresa ya adentro del arco. Nada que hacer para Figueroa. Pero un error. Garrafal de número 4, Maxi Carneluto. Va a dar la orden Negrete. Ya están jugando el complemento. La va buscando Lucas Chambi. Le pasó por atrás Santagati. Chambi decide el pelotazo para que vaya a ver a borda. Ver a borda la bajó. Le quedó al arquero Figueroa. Figueroa se exceden demasiado. Siempre la pelota va atrás para el arquero. La bajaron con Velázquez. La va a ir a buscar para este remate. Se animó el recientemente ingresado. Caro, usted corríjame si yo me equivoco. En el campo municipal de Deportes, Luján no ganó 2 a 0 un partido a Defensores Unidos. Y los dos fueron por errores de Figueroa. Sí, 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 sí. Un gol de De Hoyos y un gol de Guzmán, si no me equivoco. Totalmente, coincido. Exactamente, en el municipal. Un despeje corto de Figueroa que le quedó a De Hoyos. Y un corte de cabeza del arquero que salió a cualquier lado y le quedó a Guzmán. Va Chambi para el segundo en el área. ¡Está! El golazo. ¡Gol! 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 Haceteando de izquierda hacia derecha, pisando el área, definiendo sin la defensa, al palo derecho abajo de Figueroa. Nadie lo pudo parar, qué buena gambeta de Chambi, un punto altísimo hasta ahora. ¿Quién le puede decir algo a este histórico que supo ser goleador de Defensores Unidos en la D, ascenderlo a la C? Y tuvo una carrera ascendente fabulosa, le va a dar al arco Velázquez, le tiro libre al arco. Profunda para que juegue Fredes, el enganche del pulga, balón para el polaco en el área, Sánchez le puede dar de zurda, el polaco, el polaco, el polaco, que es muy diestro. Le quedó a Santagati, ahora sí, Santagati, el arquero Figueroa. La juega Minervino, la va a ir a buscar ahora, el polaco Sánchez la entregó al medio, está Pérez. El arquero, el rebote, Auteri, gol. Gol. De Luján apareció el escarbadiente, le había pegado muy mal en la anterior, pero ahora le quedó el rebote y un tanto mordida. De todas maneras la mandó a guardar Luján, cuatro Defensores Unidos, uno en 38. Apareció el escarbadiente, Santiago Auteri. La revancha para el pie Auteri, que tuvo la anterior con el remate desviado, tenía tiempo. Aquí la jugada la tuvo primero Pérez, el remate. Luján se replegó y lo liquidó, final marca Mariano Negrete. Se terminó la historia en Zárate, Luján 4. Sí, escuchó bien, Luján 4, Defensores Unidos de Zárate, uno y seguro, pero seguro que lo viste a través de Párez TV. Somos Grupo Francia, Argentina. Innovación en seguridad privada. Los jugadores de Luján que se abrazan. Un triunfo importantísimo del equipo de Oscar Gallego Mena. El viernes y mirando hacia adelante, Luján, Central Córdoba de Rosario. También se podrá ver en vivo y en directo, por supuesto, a través de la pantalla de Párez TV. Gustavo Caro, un gusto enorme a emprender el regreso. Gran victoria aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Será hasta cualquier momento. Ya llega el fútbol y vos lo ves. Por TVA o por internet. Subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale, Párez TV, te sigo en todas partes por él. Y dale, 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 Párez TV.